Señores, el gran Pepe Aguilar dio un espectáculo de jaripeo en Los Ángeles, donde estuvo muy pero muy bien acompañado. Bueno, sus hijos, señores, como lo había dicho, participaron del show y tal como estaba anunciado el joven cantante, Cristian Nodal, también cantó, estuvo presente y María Hurtado nos cuenta todo lo que se vivió en esta gran noche. Pepe Aguilar volvió a revivir el jaripeo en el majestoso Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, con un espectáculo parecido al que su padre, don Antonio Aguilar, impulsó hace más de 40 años, pero esta vez, acompañado por sus hijos y el inigualable Cristian Nodal, quien minutos antes de salir al escenario, nos recibió en su camerino. Bien agradecido con Diosito por darme esta oportunidad, con Pepe, por pensar en mí para esta gira, de verdad, es una vida muy bonita la que se siente con él y su familia. Más que nada estamos uniendo fuerzas para poner en alto la bandera de México. El joven a su corta edad ha logrado el cariño del público y sigue adelante, haciendo realidad sus sueños junto a otros exponentes de la música. Los recorditos, ya este 17 de febrero cerramos la gira con Marc Anthony en Houston. Yo siento que eso es que ven algo real, que saben que al igual que ellos, yo también tengo mi historia, yo también tengo mis sueños y estoy luchando por ellos. Muy amablemente, Cristian atendió a sus fanáticos y hasta les regaló la foto del recuerdo. También vimos salir a Leonardo Aguilar, quien se encontraba un poco resfriado, pero aún así logró dar un espectáculo a caballo. Por su parte, Ángela salió un momento a autografiar este sombrero para minutos después calentar voz y subirse a esta carroza, todo bajo la supervisión de su padre. Pepe cerró con broche de oro, dedicándole unas palabras a su público. Señoras y señores, me van a tener que ver a caballo. ¡Viva la cateca! Me encantó, definitivamente, un espectáculo que vale la pena ir, disfrutar, ver a la familia. Qué bueno que los hijos están presentes. Y bueno, que nos vale la maravilla. Van a estar presentes a través de la gira que va a hacer él. Por supuesto, completa. Así que señores... ¡Aripeo a caballo! ¡Aripeo a caballo!